y también en el grupo de teatro de Lisboa, listo para empezar la pieza teatral nuestros parabienes, nuestra felicitación y queremos seguir su ejemplo para realmente hacer teatro en el Perú y especialmente para que ojalá dentro de la UCH se convierta en una especie de líder teatral. Estupendo me parece que es una cosa que se comienza con dos días de funciones, después que sea una semana y después que sea mucho más grande, va a crecer, pero la cosa es que el elenco de la universidad se agrande también. El teatro es útil, de todas maneras, sobre todo porque le da una capacidad de presentarse justamente ante el público, que es una cosa que mucha gente, yo lo digo por experiencia propia, de que es gente que tiene muy tímida, que se hace mucho bien. Maldito, maldito escardo, me la pagará, juro que me la pagará. Hacer de eso a mí, a mí. ¿Tendré que cortarme el cabello? Eso sí que no. Rezaré y cantaré todo el día, olvidando el mundo, mundo, sus miserias miserables. Seré lesionando el ángel, como lo hago siempre, cuando en eso veo entrar en la iglesia. ¿Edgardo? ¿Él? Abajo, en el mismo sotano. Ah, el jefe de la célula terrorista es un tal Edgardo de Baleares. Sí, como el hospital, pero con dos C. Ajá. Ah, y la subjefe, una tal Adela Estrada. ¿Qué parece? ¿Me cortaron? ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Me voy para allá. Y que me apresen a mí también. Que voy a tomar lista. ¿Claudia? Presente. Muy bien, señorita, muy bien. Mucho cariño de la profesora Elfuegos Sánchez. Por supuesto, que también tuve alumnas malcriadas. Hemos tenido una clase muy amplia de la metáfora. ¿Cómo que no se acuerda, señorita? Yo sé que usted, señorita Claudia, tiene la respuesta. Párese y dígale a todos qué es la metáfora. Mi padre, que era un vendedor ambulante, viajaba de provincia en provincia, ganándose la vida. Y cuando tenía tiempo, como les digo, mis alumnas nunca, nunca se olvidan de mí. Y prueba de ello, ha venido Rosita, una de las mejores alumnas que he tenido. Para el inicio de la siguiente pieza, aquí otra. A la Universidad de Cisos y Humanidades, que nos permitan presentar las obras de Arrao. Una es Enamorada, que es una obra en la cual muestra a una chica con conflictos personales. La otra obra es La Maestra, que hemos puesto así, en base al texto que se llama La Última Lección de Femia Sánchez. Es una maestra, digamos, conservadora, digamos, fracasada, dogmática, de una formación católica tradicional. La mochita se toque, pero en un descuido, a todos los loquitos del manicomio la violaron. Una y otra, y otra vez. Una mochita que no embarazada, y de ahí, de la estación ya. ¿Qué pasa? Tu papá está en el cielo. ¿Es astronauta? Está en el cielo y cuna. ¿Trabaja en una estación espacial? ¿Como la de viaje a las estrellas? No. ¿Sabe a vos? Rodolfo, ya nos sigas preguntando. ¿Qué estás, Rodolfo? Un hombre de viejo. Pito caracho. Cama tus juguetes y vuelvo para abajo. No le digas, Pito. ¿Qué? ¿Qué? No me gustaba, Pino. Yo tenía 17 años, y me pareció una frase muy estúpida. Me encantaba su aroma, como en mi banda, su nudo de corbata mal hecho. Cuando me besó, su lengua tenía un visto a mí. Era mucho mayor que yo. Qué pena dejarlo solito a fecha. Que tía Magdalena también me contó que se acostaba con su jardinero. Mamá, yo no quiero saber. Se llamaba Calixto. Era un cholón alto, fuerte, bien plantado. Tenía unos trascos de su tamaño. Mamá, basta. Y a Magdalena me contó que es esposa del Calixto. Él se le encabe el agua. Por favor, no me callas. Un marido. De buscar. De abrir todas las puertas que me habitan. De cruzar los umbrales. De aventarme a los abismos. Para aprender a levantarme de nuevo. Entonces, cuando haya terminado con mi exploración, llegaré al mismo punto donde tú comenzaste. Solo así comprenderé. Y podré ver el mundo. Es una cosa muy, muy buena. Porque este empujo que están poniendo ustedes va a significar un aporte a la cultura artística. A la posibilidad de que se haga arte. Se haga arte en todas las universidades. Yo, la verdad, felicito. Felicito por esta encomiable labor. Claro. Pero, ¿cómo el dinero no es de ustedes? Como no colaboré conmigo, los denuncios de la agencia de empleados. Pero vamos, camina muy rápido. No hablas como es debido. Así nunca será un verdadero guía. Debí contratar uno más caro. O no llegue primero. Estoy aquí. Se es testigo. Le he pagado. En cuanto a ti, te recomiendo que no vuelvas a mostrar tu rostro por el pueblo. Nunca llegarás a nada. Continuaré el viaje acompañado únicamente de ese hombre. ¿Qué haces, te he dicho? Me borro nuestras pisadas, patrón. ¿Y por qué? Por miedo a los bandidos. Ah, por miedo a los bandidos. ¿Me crees tonto? Si es necesario que se vea a dónde me llevas, ¿qué haces tratando de borrar las pisadas? Y a todo esto, ¿a dónde me estás llevando? Tú tienes que guiar. ¡Camina adelante! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí en la oscuridad? ¡Alto! ¡Alto, he dicho! ¡Alto! Te lo asentí, animal. Bien merecido, te lo tienes. ¿Acasado o que queriera estar amenazado? Por lo expuesto, debió sentirse amenazado. Por lo tanto, por lo tanto, se exime de cargo y culpa al acusado, no será pedido a la mujer del muerto. Hay un remedio frente al acusado. Pero recuerden, que la regla es el acusado. Agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades la invitación. Qué bueno que hagan teatro. Me parece muy buena idea. Me he encontrado con amigos, amigas también del medio teatral. Es un encuentro para que también los actores, sus actores, nuestros actores, los demás actores, se encuentren, ¿no? Se confronten, dialoguen, un mismo lenguaje que es el teatro, ¿no? y eso nos va a unificar, hacer mejor personas. Hoy día tenemos que estar muy contentas. Se va la camellia y se va con su macho cabrillo. ¿De dónde vienes, mujer? Que ya vienes poniendo bebida de alegría. Eso de ser la favorita de sus clientes te da esos lujos. Necesito tomar algo. Tengo un hijo, a quien le enseñaría a respetar a una mujer, pero no conocer a otro como su padre, que me dejó con la pasa de siete meses mirada en la calle. Después de haberme dado una tercera falsa que casi me mata. Sabiendo que mi padre me había botado sin concentración a la calle. Yo soy la puta de Lima. De todo Lima. ¿Cómo no? Soy exquisita y accesible. Soy, como puedes ver, un bombón provocador. No escatimo límites. Resulta que tampoco tengo corazón. Mi tarifa es elevada simplemente porque soy la mejor. Pero a veces puede ser un poco penoso, como ustedes saben. Sufro de mucha envidia y de odios no saben por montón. Tocan a mi puerta. Toc, toc, toc. Amantes arrepentidas. Muerta. Me has entendido. ¿Sí? ¿Sí qué? Sí, sí, señor. Así que la señorita se enamoró. Escúchame bien. Si se te ocurre si quieres escapar de comer, lo estarás condenando a muerte. ¿Lo oíste? ¿Qué? ¿Qué le repitas, te digo? Ahora me vas a conocer. Ahora nos vas a conocer a la pobreza. Para que no digan que me libero de compasión, le doy el pido de gracia. Me parece genial cuando recibí la invitación. Me encantó. Dije que, bueno, ¿no? Que no había ningún problema, que podíamos asistir. Y creo que difundir el teatro es la mejor forma de enseñar. Yo creo que próximamente nosotros haremos eso y ustedes serán invitados. Ni siquiera pone huevos. Ni tampoco tiene la fuerza necesaria para levantarte el arado. Y sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Sí, a las vacas le quitan toda su leche y a las gallinas le roban todos sus huevos. Nos castran antes del año sin poder gozar de nuestra naturaleza. Sí, nos hacen trabajar como burros. Gracias, flota. Sin ti, no hubiese podido levantarme. Llego en la noche tan cansado. Pero espera. Listo. Ya está. A seguir comisadores. Diez compañeros. Hoy debemos de preocuparnos más de la cosecha de leno. Nosotros, los cerdos, en estos tres veces que han pasado, nos hemos encargado en aprender a leer y escribir. Y hemos aprendido y hemos hecho también los principios del animalismo. Dicen que Durán Salvador hizo obra administrada por sus animales. ¿Qué te parece? Son más deficientes que su propio dueño. ¿Qué burla de mí? No voy a permitir que esos animales sigan en mi granja. ¡Boxer! ¡Es tu casco! ¡Está empeorando! ¡Tienes que descansar! Lo siento, Clota, pero el molino no puede parar. ¡Boxer! ¡Boxer! ¡Boxer, hermano! Disculpen por la demora. Tuve que cruzar... ¡Cauja, menor! ¡Suscríbete al canal! La obra de Orsor Güell es muy importante porque nos manifiesta sobre cuando uno tiene el poder, el poder a veces corrompe. Entonces lo que da el mensaje que quiere decir esta obra es que cuando tengamos poder tengamos que ser más democráticos en nuestra realidad. Es un poco el trabajo en equipo, el trabajo de unión, de fuerza, hay que ser unas personas con mucha democracia para poder tomar decisiones. El poder no debe llevarnos a la cima, sino debemos estar unidos como debería ser.